hoy sí que me desperté completamente pero como perdía o sea imagínense que yo siempre que me levanto me lavo la cara bien y me pongo tónico con estos pads de algodón y estaba tan como desorientada que puse el pad o sea en vez de llenar la bolita de algodón con el producto lo metí bajo o sea abrí la llave de las manos y lo metí así debajo del agua y yo como ¿qué estoy haciendo? o sea ¿qué me pasa? como perdía estoy como volando en las nubes ya me tengo que componer Dios me desperté retarde como pueden ver ahorita son las 10 y media pero bueno me desperté a las 5 pero luego ay no y seguí durmiendo y ahorita creo que tengo ganas como o sea ya estoy vestida para hacer ejercicio ya estoy llenando mi jarrita que esta es una jarrita que tiene un filtro yo siento ecológica para no utilizar muchas botellas de plástico y como ya saben no estoy llorando son mis gotas de los lentes de contacto que si no no veo ay no Dios mío ¿qué me pasa? aparte que estoy como enferma esta bosca está como en... o sea estoy como tapada como tapada aquí pero tengo ganas el día está súper bonito y tengo ganas como de salir a correr no sé tengo muchas responsabilidades para la... o sea muchos deberes para la universidad pero no tengo ganas de hacer nada ahorita prefiero activarme primero Dios mío hoy ha sido el día menos productivo de toda mi vida debo hacer ejercicio que si me preguntan pero ahorita voy a salir con Silkeo o sea ya hemos planeado tenemos todo como que la noche planeada que es ir al cine primero y luego nos vamos de fiestas por eso tengo esta ropa toda como psicodélica en realidad es ropa que yo normalmente utilizaría normal para el diario pero pues aquí en Bélgica la gente no es tan extravagante y también está bien como para salir ¿no? está como... como estapadita pero normal bueno después nos vamos a Francia a... creo que ayer les había contado sí creo que ayer les conté que nos vamos a Francia de fiesta con un amigo mexicano con dos amigos mexicanos ¡ah! sí ayer les conté porque las chicas que había conocido ayer supuestamente iban a ir pero al final no pudieron porque tenían que ir a Bruselas y les haría muy caro ir o algo así no me acuerdo pero la cosa que es que no hice nada en el día literal pasé viendo vídeos en YouTube pasé... no, no mis series vi nada más vídeos en YouTube pasé viendo Instagram pasé... no sé amigos el día sábado botando a la basura pero creo que a veces hay días que uno necesita que sean así ¿no? como para recargar... no en realidad eso no es recargar eso es sobrecargar tu mente con contenido caca que no sirve de nada pero bueno ya o sea ya no me puedo sentir culpable Dios mío no me puedo sentir porque ya pasó ya pasó pero al menos no me siento tan culpable que no hice ejercicio porque ahorita en la fiesta yo les he contado que cuando yo salgo de fiesta amigos es a rumbear y vamos a Francia especialmente porque ahí hay un bar latino entonces literal ponen redentón toda la noche y ahí si Daniela nadie la puede parar o sea ahí yo hasta el piso amigos que aunque a veces que ni puedo bailar o sea a veces como que ya no me da el cuerpo pero yo sigo entonces si ahí todas las calorías que tendría que botar en el día se van a ir y ahorita pues como que me quiero hacer un maquillaje chévere entonces me voy a exfoliar y me voy a hacer una mascarilla como para que el maquillaje me quede más bonito aunque no es un maquillaje wow es un maquillaje húmedo de maquillaje que me hago todos los días pero un poquito más intenso y les voy a mostrar luego como me queda bueno y ya estoy lista no vean mi cuarto que está hecho un desastre por detrás pero yo siempre soy así antes de salir de fiesta no sé por qué siempre dejo todo hecho un desastre ya estoy medio despeinada porque estaba bailando o sea ustedes saben que uno pone música cuando se está maquillando de así pues debole vean mi maquillaje y mi pelo y esta es la pinta que es normal tengo pues la camisa esta y este pantalón negro pues una pinta muy muy normal acá la gente no es como que se pone de vestido bueno si hay unos lugares que se pone de vestido y pues si se arreglan el montón pero o sea como que en Bruselas y así pero al lugar donde nosotros vamos totalmente la gente se va de tenis y pantalón y así yo de hecho creo que me estoy yendo muy muy arreglada pero no o sea yo soy así esto más o menos es un maquillaje que a veces cuando tengo ganas y estoy en el mood me lo pongo también para del día entonces nada ahorita ya como en cinco minutos tengo que salir a la casa de Silke vean chicas que voy nerviosas a la parada de bus porque hace como tres días yo dejé la bicicleta en esa parada pero justo cuando estaba yendo a la parada el bus venía entonces literal dejé la bicicleta atravesada en la acera que la gente no iba a poder ni siquiera pasar pero o sea tenía que ser rápido porque el bus ya estaba ahí y tengo miedo de que la hayan quitado de que se la hayan robado de que no sé porque estaba literal en medio de la acera entonces creo que alguien la tuvo que ver agarrado o algo así muy nerviosa no sé qué va a pasar entonces vean esta es la bicicleta qué lindo nada más la pusieron acá la apartaron así porque pues obviamente yo había puesto la bicicleta así o sea de forma perpendicular o cómo se dice eso de forma así y pues obviamente había bicicletas allá que tenían que salir o que tenían que entrar entonces simplemente la pusieron ahí pero yo estaba yo estaba asustada yo dije será que se la habrán llevado o algo así bueno ahorita ya la voy a parquear bien miren si el que de gorda si el que va a te vivir wow y estos 20 euros pechado de importar